Bien, en el video de hoy les voy a enseñar a como poner un efecto de pantalla verde de bajo presupuesto, pero sobre todo muy funcional. ¿Lo notan? Pues les voy a enseñar a hacer este efecto, fácil, rápido y sencillo. Bueno, ok, lo que tenemos que hacer es ir a esta página que les estaré dejando en la descripción, es snapcamere, es de snapchat, van a descargar el programa, les va a salir algo así como esto, algo así, tiene que salir algo así. Ok, aquí lo que van a hacer para ponerse la pantalla verde, lo van a buscar aquí como croma. Aquí hay diferentes, yo el que más uso es este, es el que me da mejores resultados y por eso lo uso. ¿Lo notan? ¿Lo notan? Ok, ¿Cómo configurarlo en OBS? Para configurarlo, voy a ir a mi otra pestaña. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otra fuente en captura de dispositivos, o sea, la cámara. Ok, pum. Oh, shit. Es que quiero que vean esto. ¿Cómo me hago chiquito? Ok. Ya estando aquí nos va a salir esto por defecto. Le vamos a dar aquí pues en snapcamere. Le vamos a dar aceptar. Para que el fondo se ponga en verde. Tenemos que dar clip derecho. En filtro. Filtro de efectos. Donde dice fondo croma. Lo vamos a desaparecer. Y como pueden ver en... Vaya, lo ve ese. Ya estoy... Normal. Se podría decir que no es perfecto, pero es económico. Y vaya... Es barato. Es gratis. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Meeh.